hola amigos qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar la ubicación del sensor de presión del aire acondicionado en un chevrolet malibú 2015 el sensor de presión del aire acondicionado en este chevrolet malibú 2015 lo vamos a encontrar en el lado del condensador en el lado derecho del condensador aquí tenemos el condensador como pueden ver para poder acceder a él al sensor vamos a tener que levantarlo como pueden ver ahí a este lado está el sensor de presión del aire acondicionado usualmente a veces podemos encontrar en la tubería de alta presión que sería la tubería en este caso la tubería de alta presión como la que está acá pero hoy les voy a mostrar la ubicación del sensor de presión de este malibú 2015 de marca chevrolet para poder llegar al sensor vamos a levantarlo como les dije al lado derecho y vean qué vamos a tener que quitar las tolvas que van aquí por la llanta vean aquí por la llanta vamos a quitarlo luego al quitarlas vamos a quitar también el cover que lleva acá abajo y vean acá les voy a mostrar el sensor vean que aquí tenemos el condensador el lado derecho y vean allá está el sensor allá tenemos el sensor de presión del aire acondicionado acá tenemos sus líneas de conexión y su conexión pues es de tres líneas y recuerden que también este sensor es alimentado por cinco voltios un tierra y una señal que él va a generar dependiendo de la presión que tenga el sistema del del aire acondicionado allá tenemos el sensor de presión acá hemos hecho un acercamiento del sensor y si ustedes lo quisieran quitar para revisarlo o reemplazar el sensor acá el sensor tiene en medida 14 aquí donde pueden poner la llave acá miren ahí está recuerden que este sensor es uno de los de uno de los sensores más importantes en el sistema del aire acondicionado también deben estar seguros de la conexión además el sensor de presión también le sirve el sistema para poder activar y desactivar el clutch del del aire acondicionado del embrague del aire acondicionado que está ahí entonces si tienes un chevrolet malibu el sensor lo puedes encontrar como les dije en el lado derecho aquí para que tengan una vista más clara del vehículo el sensor va en esta posición